Estaba buscando una baby que lo supiera mover Y al fin la localicé Con mi radar ya lo ubiqué Y como ella nadie lo mueve Eso ya lo comprobé Con mi radar ya lo ubiqué Y como ella nadie lo mueve Esa noche en el antro la encontré Perreando los temas desenchos He cerrado ese booty que ella tiene Aquí no hay quien la frende Que las envidiasas de ella salen Ella no quiere que nadie le eche los perros Ella solo está puesta pa'l perreo Con sus amigas sale de jangueo Ella no quiere que nadie le eche los perros Ella solo está puesta pa'l perreo Con mi radar ya lo ubiqué Y como ella nadie lo mueve Eso ya lo comprobé Con mi radar ya lo ubiqué Y como ella nadie lo mueve Tequila, limonizal Con eso en la pista ella se suelta Tequila, limonizal Con eso en la pista ella se suelta Tequila, limonizal Con mi radar ya lo ubiqué Y como ella nadie lo mueve Eso ya lo comprobé Con mi radar ya lo ubiqué Y como ella nadie lo mueve Dice el narco Ella no pide permiso Para meterle el perreo Ella es la reina del guayoteo Lo mueve es no motion No es la air Esa baby girl Es la star de esta party Con mi radar ya lo ubiqué Y como ella nadie lo mueve Eso ya lo comprobé Con mi radar ya lo ubiqué Y como ella nadie lo mueve